Los tribus, buenas tardes a todos. Les tengo a la justicia de niños. Les tengo a los grupos nacionales de derechos humanos, transportistas, comerciantes, vecinos e indígenas. Mi propuesta es denunciar. Sea rápida o lenta, la justicia es de lo ser. Esa es mi propuesta y seguir la carpeta de investigación. Gracias. 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 No se asaltan en tercios a la COVID, no es donde llegaba a pasar por parte del que llevaba de toreo a la facultad, lo asaltaban exactamente en una calle cerrada en la que tenía que morirse a un periférico. Llegaban las botonetas y lo asaltaban, ese es el problema. También lo mismo pasa en la vía López Mateos, que es exactamente otro problema de territorialidad. Hay muchas partes del municipio que están con otros municipios, por ejemplo en la colonia de la cuarta sección de los más verdes, que da exactamente una parte atrás con el municipio de Atizapán. Si el ladrón roba por parte de aquí, en Naucalpan, y se echa a correr al otro municipio, pues ya no es nuestro problema, ya es parte de otro. Es por eso que tiene que fortalecer más este mando único. Lo que pasa es la López Mateos, la asaltaban abajo del puente, exactamente en donde empezaba Tlanepantla y Naucalpan. ¿Y ahora qué haces? No, ya se fue a otro lado, no es nuestro problema. Y muchas rutinas han salido en los ecos y no han podido ver. Entonces, eso podría más que nada ver esos programas pilotos exactamente por la territorialidad, que es lo que nos están manejando. Y no solamente que quede con la credencial, y esta información promoverla con los alumnos, porque si tampoco cooperan ellos, ¿qué se puede hacer? Y no solamente por la facultad, por todas las escuelas, porque creo que ya ha llegado a pasar por ustedes, o no sé. Y hay que fortalecer la comunicación por parte de nosotros y por parte de las autoridades. Más que nada porque vienen muchos de diferentes partes del estado del DF, no todos son de Naucalpan. Y luego por eso no se dan la denuncia. Dicen, pues ¿para qué? No hubo aquí. Todo lo mismo estudiaré hace un rato y pues ya si pasó, no importa. No, hay que fortalecerlo. Y también aquí se le da la denuncia que dé la información necesaria, que se maneje eso. Si no, se queda en el tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenos días. Para mí es muy grato estar ahora aquí porque hemos sufrido la delincuencia. Y mi propuesta es... ¿En qué manejo estamos? ¿Por qué? Porque agarran al delincuente cuando a mí me robó, lo agarran. Vamos a la patrulla, mi hermano va siguiendo a la patrulla, y para este la patrulla, la patrulla se va a caer. La patrulla me dice, señora, es que muchacho me dice que se puede llegar a un arreglo con usted. A ver, tú como autoridad, ¿qué opinión me das? Pues de emitirlo. Entonces, ¿por qué me estás pidiendo esa opinión? Llegamos al Ministerio Público y un titular del Ministerio Público me dice, señora, llega un arreglo con el delincuente, y ya se acabó todo el mismo, ¿en qué manos estamos? Después me enteró que esta persona acababa de salir de barriento, y aparte muy cínicamente, venía platicando con los patrulleros, y él se sube a los micro buses a asaltar a la gente. Ya había estado remitido, acaba de salir del Ministerio Público. Entonces, ¿por qué el titular del Ministerio Público me dice que llegue a un acuerdo con el delincuente? Ahí sí yo no estoy de acuerdo. Entonces, ¿en qué manos estamos? Porque esto ya es un círculo vicioso. Gracias. ¿Quieres hacer uso de la palabra? Nada más vamos a hacer... Sí, va a ser rápido. Sí, para señalarles, porque tienen tres minutos, y tratamos de abocar al tema de la... La cuestión de que sus partes es una estructura del gobierno del Estado, y que si en algo estoy convencido, puede sonar que el contexto, o más rico, en el trabajo de manos limpias y uñas cortas. No es sencillo, es más cuando la intención no nos favorece en función de lo que estamos diciendo. La comunicación horizontal, si algo nos merece en el respeto, si algo les diremos es la verdad, a veces lo agrada, a veces lo agrada, a veces lo agrada. El esquema no es venir a justicarnos, o decir o disculparnos. Estamos aquí es para dar resultados. Si no damos resultados, hay alguien que lo puede, inclusive aquí en el Estado. De tal suerte que cuando nos reunamos, les demos resultados a ustedes de lo que estamos haciendo. Me queda claro que como presidente de sus asociaciones, pues tienen el reproche, el rejamo de todos. Que la primera autoridad de proximidad es la policía, y que muchas veces parece que tutelan los derechos de los imputados, y no de los ofendidos, al igual que algunos compañeros nuestros, pues qué mejor que abiertamente aquí se digan. Ponerles a su disposición unos talleres de prevención, de extorsión, de secuestro, del fraude cibernético, y sobre todo de la extorsión exprés. Y adicionalmente lo ponemos sobre la mesa, poder capacitar a los policías municipales y estatales en el nuevo sistema de procuración de justicia. ¿Qué queremos poner sobre la mesa lo que hacemos? ¿Ustedes lo valoran? ¿Ustedes lo cuestionen? Que nos hagan señalamientos, y que nos exijan nunca. Por eso digo que lamentablemente salimos, las miradas pareciera que nos escupen la cara. Y perdón, nos mienta la madre, perdón que lo diga así, pero es natural, es el reproche social a una institución tan noble, que muchos le han apostado a que sea reprobada socialmente por los policías. Mi compromiso es horizontal, así, de frente a la cara. Posiblemente en lo que investigamos, a algunas personas no les gusta con lo que nos encontramos, y a veces adolecen, distanciamiento, dolor y pena. La súplica es esa, evalúenos, estamos mal, por supuesto que nos lo van a decir, pero por supuesto que no vamos a cerrar las puertas. Esta tarjeta yo se la dejo, con mucho respeto, las vamos a distribuir ahorita. Dejo mi teléfono celular, afortunadamente nadie se ha acordado de mi mamá, cosa que agradezco. Y sobre todo, tener un canal de comunicación. Hay gente que me acompaña, hay gente que me apoya, tiene una función específica, tiene una actividad propia que hacer. Si yo les digo que a mi oficina en una hielera me mandan una cabeza, pues estoy haciendo apología de delincuentes, estoy haciendo protagonismo estúpido de algo que es nuestra obligación resolver. Manos limpias, uñas cortas, dando cara a nosotros como servidores públicos de la popularidad. Abiertos completamente al señalamiento, en el sentido propositivo que estimen, con el ánimo de que si aquí tenemos un papel arrugado, ayúdenme, ayúdenme a estirarlo. Ayúdenme a decirle, ahí tienes un ministerio público flojo, corrupto, apático, deshumanizado, que pareciera que con dinero va a ir a la parte. Esa no es la idea. Es el compromiso que yo asumo, asumo como servidor público, en esta institución en la que ya tengo goceado. Estoy convencido de que vale la pena. Y vale la pena porque ustedes nos permiten clarificarles lo que hacemos y registrar con su aprobación o desaprobación lo que tenemos que hacer todos los días. Yo me reitero sus órdenes, les agradezco su paciencia por mi confianza, y estoy en comunicación. Se damos el uso de la palabra al licenciado y diputado Sergio Mancilla. Muchas gracias. Bueno, pues, voy a decir, voy a estar muy breve porque creo que ya se dijo mucho aquí, allá en el inicio del FOD, en la cuestión de nuestro fiscal, de su propio secretario de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad. Bueno, yo quiero reiterar algo que he venido diciendo en otros espacios, en otros espacios y foros como este, que es la importancia de que la sociedad se involucre con sus autoridades. La verdad es que el gobierno en sí mismo, por muchos esfuerzos, por mucha estrategia, por mucha táctica, por muchos recursos que se trasladen a los espacios públicos, a las dependencias públicas, no puede suelo. Nosotros requerimos, yo como diputado, hablo como legislador local, necesito que ustedes me ayuden. ¿Cómo se me hace? Como presidente municipal, requiere que ustedes me ayuden. Es como presidente de la República, gobernador. A la medida que la sociedad se involucra en la construcción de políticas públicas, la medida que la sociedad se involucra para construir una ley, para reformar una ley de la propia constitución, se va fortaleciendo en nuestro grupo de institucional, en nuestra institución, en nuestro marco normativo. Siempre he dicho, y lo he dicho en voz alta, que los políticos a nivel mundial, no solamente los mexicanos, y lo digo, porque yo creo que es lo que nosotros les voy a comentar, trabajamos bajo presión. Si ustedes no se involucran por las decisiones, Sergio Mancilla va a legislar por lo que él cree que se debe de legislar. Pero si en cambio llega un grupo de maestros, todos le agarraron, hay que ser que necesitamos impulsar tal reforma de la ley que la institución. Hoy es el tema de la Procuraduría y la Justicia, vamos a ver el tema de la evaluación periódica de los ministerios públicos. Oye, Sergio, porque la capacitación, oye, los presupuestos anuales que la legislatura local tiene que asignar a los municipios a diferentes dependencias, creemos que es necesario, pero antes que promuevas esto, que se haga algo. Así es como debemos de trabajar. O sea, nosotros debemos de tener, y estar muy atentos como sus representantes, que necesitan sus demandas, sus observaciones, pero que uno que participe, de verdad a mí me dejó altamente sorprendido, que con algunas llamadas se reprodujo, esta gran aportación en los primeros servicios. Ya después nosotros se fueron, participaron en el asignamiento, en la actual, porque tienen actividades, en la escuela, trabajos, en la casa. Pero qué bueno que en este espacio, tengo la oportunidad, de tener también, quiero decir, un reconocimiento público, un hombre muy comprometido con la institución de la Procuración de Justicia, que es el fiscal Leira, Gabriel Leira, un hombre, en verdad, una gran vocación de servidor público, que cuando le hemos llamado, ahí está, ahí me encontré a una vecina de nosotros, corriendo a Raúl Chaparro, ustedes muchos de los conocen, que se oye, gracias a su procurador, ahora vemos, que se llama el programa, que después de hace muchos años, que le llamamos, nos atiende, nos escucha, nos resuelve, y que bueno, hoy viene aquí, porque atender otros temas, por irnos, hasta un ratito con nosotros, de todos los funcionarios, y es lo que queremos, el Estado de México, el gobernador, el Rubén Ávila, porque tenemos, una gran cercanía, la legislatura, lo ha agrupado, como comenté al inicio, muchas de sus iniciativas, y es ese un ley, también un trabajo articulado, gobierno del Estado, legisladores, pero queremos trasladar, eso también es en la sociedad, les agradezco mucho su presencia, les aprendemos a informar, que todo, ahorita con la relatoría, hasta donde llegar,